Música Israel Sastre, uno de los organizadores de esta rodada, Sacoalco 2018, coméntanos como van los avances de los preparativos para esta, que es ya una proyección, este paseo ciclista, esta rodada. Pues buenas tardes Armando, muchas gracias por tu espacio, pues ya estamos por concluir los preparativos, ya estamos a una semana de pues tener nuestro evento, domingo 16, plaza principal, vamos a iniciar a las 8 y media, les quiero platicar la dinámica de que es como se va a llevar a cabo este evento. A las 8 y media de la mañana del domingo 16 van a estar ubicados los stands, donde les van a dar un número, que con ese número van a poder participar para la rifa de las bicicletas. Posteriormente a las personas que quieran participar con un proyecto adicional que le agregamos a la rodada, que consiste en decorar tu bicicleta o manejar algún tipo de disfraz, para que puedan ganarse un premio, que en este caso es una bicicleta, a la mejor bicicleta o al mejor concepto de decoración para que participen ese día. Van a estar ahí los jueces o ya vemos el protocolo para determinar quién va a ganar. Es muy importante recalcar que si no se juntan 20 personas como mínimo, no vamos a realizar el evento con relación a la bicicleta con mejor disfraz o mejor decorada. Le queremos agradecer a Cordish, que es el grupo de ultraligeros o Cordish Highsport que está en San Marcos. Ellos van a andar sobrevolando por aquí por el municipio. Les doy agradecimiento a ellos, que siempre han estado al tanto de las actividades que tenemos. Entre otros patrocinadores que me dan la mano cada vez que hacemos este evento. Ya es el segundo que hacemos. El primero nos fue muy bien. Esperemos que este segundo evento haya mayor participación. Y sobre todo decirles que es familiar. Es un evento totalmente familiar y gratuito. No tiene algún lucro que queramos nosotros tener a cambio de tener este evento. Así es, pues la invitación ahí está para que se preparen, preparen su bicicleta y participen en esta rodada. Así es, pues invitarlos nuevamente domingo 16. Iniciamos 8 y media de la mañana. Espero que sean puntuales porque tenemos bastantes actividades en el día. Se va a terminar alrededor de las 3, 4 de la tarde. Viene un grupo musical que se llama La Máquina del Tiempo. Es un tipo de rock clásico para otro tipo de gustos de música que tienen aquí en el municipio. Así que quieren disfrutar después de la rodada. Vienen unos clubes de motos que vienen a conocer el municipio. Y sobre todo a conocer lo que hacemos en cuestión de equipales. Las artesanías de raíz, los tacos tradicionales de aquí, la fruta de horno, entre otras cosas que tenemos como identidad en el municipio. Y pues reiterarle la invitación. Lo esperamos puntual. Y pues muchas gracias Armando por el espacio. Los patrocinadores. A la granja, la señora Gloria Castro. A Club Castelas agradecerle. A la antena, se va por ahí a otorgar algunos hot dogs para los niños que participen. A Bicicletas Arras. BG Bikes, Pinturas Prisa. Al centro logístico. Entre otros patrocinadores que nos dan el gran favor de apoyarnos. Y pues hacer que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias.